Es absurdo que alguien muera por el hecho de ser mujer, que eso es el feminicidio. Recién tomó el cargo como presidenta del INMUJERES, Nadine Gassman dijo que una de las prioridades era tipificar el feminicidio a nivel nacional. Para ello, presentó el plan emergente al presidente de la República y a la Secretaría de Gobernación. ¿Pero qué ha pasado? ¿En dónde se encuentra la política? Sí estamos trabajando, estamos trabajando de una manera muy coordinada con el CONAVIM, con otras partes en el grupo interinstitucional que está echando a andar las puertas violetas. Entonces somos parte de este sistema de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia, pero muy activas en lo que nos toca en términos de políticas públicas, muchísimo énfasis en la prevención. Tenemos por otro lado, hemos a partir de hace unos meses organizado unas mesas técnicas para analizar los casos de feminicidio y homicidios dolosos en los estados de la República, poniendo un foco importante en qué ha pasado en estos meses, cómo se están integrando las carpetas, dónde están los cuellos de botella, qué pasó con las órdenes de protección, qué pasó con los huérfanos y las huérfanas que estaban olvidados. En estos meses el estallido femenil cobró relevancia para la lucha feminista. El incremento en los casos de feminicidios que han ocurrido en el país ha llevado a organizaciones a pedir la alerta de género en la Ciudad de México y en casos como el Estado de México, dar una segunda alerta. Desde el INMUJERES han apoyado la creación de políticas de prevención, pero ¿la alerta ha funcionado? Es un mecanismo de política pública que sirve y que hay que mejorarlo. Sin embargo, porque no ha habido política pública de atención, la alerta ha jugado un papel importantísimo para organizar, para llamar la atención, para decir, aquí en este lugar las cosas hay un número inaceptable de feminicidios, claro, ningún feminicidio es aceptable, pero aquí hay que hacer algo. Y esta alerta lo que ha hecho es que se organice un grupo de trabajo, que se analice la situación, que se pongan en la misma mesa, todos los que deberían de estar normalmente en la misma mesa, pero que no están, y que en ese momento dicen, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿cómo hacemos? etc. Según Nadine Gassman, en este momento están revisando el mecanismo para hacerla más efectiva. Estamos en el proceso de pensarla, de analizarla, de realmente estudiarla de una manera más sistemática, pero yo no diría que no ha servido, yo lo que digo es que ha cumplido un papel que a lo mejor no era exactamente para lo que fue hecha, ni se ha, digamos, implementado de la misma manera en todos los lugares, pero que sí nos ha servido para decir, este es un fenómeno inaceptable en la sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!